Hola, hola, bienvenidos a CompuFriendZoM Bien amigos, una vez más con ustedes Y hoy, el día de hoy, les quiero enseñar a cómo descargar el TeamWeaver Bueno, el TeamWeaver sirve en dos casos Una, para dar soporte remoto Y otra, para que le den soporte remoto a ustedes Entonces, abren el navegador Pues en mi caso, estoy utilizando Tron Y pues, la versión actualizada Entonces, vamos a escribir TeamWeaver Así Y nos damos cuenta que acá la URL diga www.teamweaver.com Quiere decir que esta es la página oficial La versión latino Esta versión ya es de Estados Unidos y otros países Que hablen inglés ¿Vale? Acá dice TeamWeaver.com No sé si lo pronunce bien o mal Pero esta versión trae publicidad ¿Sí? Entonces, el cual no es la versión oficial Las demás traen publicidad Y pues, eso es un virus que Que le insertan al archivo Para que descargue publicidad Y por eso es que Se vuelve El computador canzón De tanta publicidad Entonces, no Lo vamos a descargar De la primera URL O link ¿Vale? Entonces, le damos click Actualmente Como esto es remoto ¿Sí? Entonces, tengo la versión actualizada De Google Show Me va a aparecer así O sea La nueva versión de Chrome Tiene unas actualizaciones La cual casi todas 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 las páginas Las reconoce Como si el certificado Fuera como virus O amenaza para nosotros ¿Vale? Pues Suponiendo yo Que yo ya conozco TeamWeaver Sé que estoy en la URL correcta Pues le doy Aceptar Listo Lo voy a acceder Al sitio Como no seguro ¿Vale? Pues En mi caso Pero si otra persona Pues Quiere navegar Desde otro navegador Les voy a enseñar Entonces Buscamos TeamWeaver Ok Entonces La primera página Y le damos Clic Ahí ya estoy navegando Sobre Firefox ¿Vale? Lo que pasa es que Firefox No tiene activada Esa versión Ese sistema De seguridad El cual pues ¿Qué le digo yo? Igual pues Yo Opté por utilizar Firefox Porque Como Chrome Está la versión Actualizada Muchas Muchas Páginas Las que no va a soportar Entonces Me he pasado Para eso Pero más Sin embargo Si ustedes conocen Que esta página Es segura Pues Le dan Acceder No hay problema Y pues Lo deja Acceder Normalmente Más sin embargo Aunque ellos Paguen El El certificado De CCL Pues Lo va a reconocer Como un certificado No seguro Como quien dice Que Este programa Pues Puede ser Un virus Posiblemente Pero La verdad No Bien Entonces Continuamos A la hora De descargar ¿Vale? Entonces Nos vamos Acá A la página Principal Esta es la página Principal Le damos Aceptar Coques Pues No Tim Weaver No es como Mucho abuso Publicitario ¿Vale? Entonces Le damos Descargar Acá Donde dice Gratis Le damos Descargar Y esperamos Esperamos Descargue No nos No se ha lanzado La descarga Nos pide Que Nos registremos Una descarga Parece Que demora Porque Si mal no recuerdo Nos pide Creo que Registrar Pero hay veces Que no lo pide Utilice Descarga Directo ¿Listo? Como no empezó La descarga Le voy a dar Clic Acá ¿Vale? Utilice La descarga Directo A veces La descarga Es de una Y a veces No Entonces Le di clic Configuración Avanzada Y accedemos A la descarga Ok Le damos clic Acá Para acceder A la descarga Parece Que Es el navegador El que No está Dejando Descargar El show Ok Entonces Eso ya es Algo que Que Google show Pues Tiene que Mejorar O Simplemente Los dueños De las páginas Tendrán que Mejorar Una de dos O mejor El show O mejor Los dueños De las páginas ¿Vale? Entonces Vamos a darle Desde acá La vamos Descargar Gratis Estoy desde Firefox Esperamos La descarga Si no Descarga Le damos Acá Utilice La descarga Directa ¿Vale? Me parece Que no La ha Descargado Debo Utilizar La descarga Directa Acá Me dice Guardar Al archivo Y sea Descargado ¿Vale? Entonces Le doy a abrir Aunque Hice este proceso Yo ya lo tenía Descargado Pero más Sin embargo Pues Quiero que ustedes Vean como es ¿Vale? Le damos Clic derecho Ejecutar Como administrador ¿Vale? Nos saldrá Esta ventanita ¿Qué desea hacer? Pues Obviamente Le vamos a dar Instalar Acá dice Instalar Para controlador Este Este ordenador Más tarde En remoto No Dejémoslo Instalar ¿Vale? ¿Cómo se va a utilizar TeamWeaver? Privadamente Y no comercial ¿Por qué? Porque Nosotros Lo hemos descargado Gratis ¿Vale? Y no vamos A trabajar Lo vamos a utilizar En pocos computadores Pero más Sin embargo El usuario Que Quiere descargarlo Es porque Necesita Que le den Que le arreglen En el computador O dejar Que otra persona Monitoree Su computador Si lo utiliza Como empresa Pues Puede comprar Uno de los planes Que usted puede ver En la página De TeamWeaver ¿Vale? Le damos Aceptar Y finalizar Él empezará A instalar Pero igualmente Pues Es súper rápido Esta es la versión Gratis ¿No? Hay una versión Que es de paga Igual pues Si lo va a utilizar Para trabajar Remotamente Pues Obviamente Es mejor pagar Tiene más opciones Y No se colapsa Después de una hora Ni nada El trámite El trámite De archivos O sea Al mandar Usted un archivo De su PC A otra persona Llegará Mucho más Rápidamente ¿Vale? Pero para los que Lo quieren gratis Es mejor Subir los programas A la nube Y que la persona En el otro Computador Los descargue Es mucho más rápido Así Una vez instalado Vamos a cerrar Acá Parece que no Nos hace Voy a minimizar Voy a cerrar Mejor Voy a cerrar Acá Y vieron que el Showman no está Funcionando Por debida A la nueva Actualización ¿Vale amigos? Entonces Ustedes a su técnico Tienen que darle Su ID Y su contraseña Esto es lo que vale Esta contraseña No se preocupen Que cada vez que Que se cierre Vean Fíjense que la contraseña Es esta Es esta ¿Vale? Si yo la cierro Voy a cerrar El Google Show Voy a cerrar Acá El Bandicam Entonces Si yo lo cerré Y vuelvo Y lo abro Me sale Otra contraseña ¿Vieron? Entonces Lo cierro Cada vez que se cierra Vuelve Y se genera Una nueva Contraseña ¿Vale amigos? Y esta La ID No va a cambiar Pero la contraseña Siempre va a cambiar Así que amigos No se preocupen Utilicen este programa Es seguro No van a decir Ay como tiene El técnico La contraseña Pues se va a conectar Y me va a robar Información Pues no Siempre que se cierre El Finweaver Se va a generar Una nueva Contraseña Más su ID No va a cambiar Ok amigos Bien amigos Eso es todo Y si les gustó El tutorial Pues Dale like ¿Vale? Bye 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 bye